Todos ellos forman parte del llamado Te Am Infierno y han celebrado que estarán juntos en la gran final, sin embargo las reglas cambian y hoy se sabe que habrá un expulsado más del famoso reality. En entrevista con Pinovelas, la productora de La Casa de los Famosos, Rosa María Nogueron reveló que les espera una gran sorpresa a todos los habitantes próximo viernes 11 de agosto, pues ellos creen que todos llegaran a la gran final pero no será así. A partir de este lunes será borrón y cuenta nueva, convocamos a otra votación y el viernes sale como finalista y no como eliminado un integrante de los cinco que queden, llegando cuatro al domingo, dijo Nogueron a la publicación. Hasta la tarde de este lunes, los habitantes no estaban enterados de esta nueva regla, sin embargo esta noche Galilea Montijo entrará a la casa para compartir una cena con los finalistas, y tal vez le dé a conocer dicha noticia, la cual seguramente no tomarán muy bien.